Azuay contra el trabajo infantil. El Centro de Erradicación del Trabajo Infantil El Paraíso, en la ciudad de Cuenca, atiende a 70 niños de 6 a 14 años. Allí se realizan actividades educativas y lúdicas para los niños que trabajan o están en mendicidad. El Ministerio de Inclusión Económica y Social es el administrador de este centro. Además, prevé invertir más de 640 mil dólares en la provincia para erradicar esta problemática. Como parte del programa de gestión en este sector, trabaja con 1.285 niños y adolescentes en temas de prevención del trabajo infantil.